desde el frontón el gordo en el primer partido de las treguas se enfrentan Castor y Carisma en contra de Celayo y Flaca, tregua a 15 tantos y la bola a Carisma uno iguales que guarden pila para atrás ah ya para atrás otra? ajá y Max y que un periódico parece el escenario de та-ya algo que también parece que un papá después de su cuenta no** y no no y voy a hacer tu Llegó esta tabla Mirada Mirada Celayo, excelente Se fue con la cinta Castor, que iba a la tabla Ya no se pudo mover a tiempo, Carisma 2-1, arriba Celayo Flaca Libre, libre Libre Vámonos otras Otras tres tres La maestra es Stitch Mi papá es un guitarra de Minifan Minifans Antes de la maestra Grande y Si, ¿ya? Tentos, el ayo, me estaba moviendo esa buena ¿Qué es lo que me gusta? ¿Tabla? ¿Buena, abuela? Castor, vuelve para acá Bien Carisma, tabla Lento, el ayo Va recorriendo en la saga, Castor Se vuelven a cambiar a tiempo Carisma y Castor Mueven a sus posiciones originales Levante, Carisma Entra acá Para el cambio de juego Y apenas ha entrado Frontis Olé Bien, es el ayo Bien, parado en la saga, Carisma Mala bola de Carisma Tres, uno Tres, uno Lí Ahora recorriendo, Carisma Ahora recorriendo, Carisma Dos, al tres Una zurda Mirada, ya no corre, Carisma Le la pudo a su mano Castor 4 o 2 Tabla, olé, tablísima de Celayo 5 o 2 Va recorriendo, flaca Bien, se ha acomodado a tiempo Olé La trampa ahí del piso Ya no pudo hacer nada, flaca 3 al 5 Flaca, bien Tirada Flaca, ya no, alcanzo a llegar 4 al 5 Estaba levantando Viene esa bola Flaca Ponle flaca Sí, la resuelve en el frontis Ya da muy alta Flaca, bien Ya alta Si llegó el tiempo Buena corrido Tabla Celayo Si alcanzó a llegar Qué buen tanto Gran esfuerzo de Flaca y Celayo Están descantando con todo este tanto Que mete el efecto Que mete el efecto Flaca de nuevo Tabla Contra tabla Celayo Olé Olé Castor Hace como un buso el tanto Tabla de carisma Se salió de la zona de foul Seis, cuatro Flaca Revienta, Casor Va recorriendo, Flaca Y la regresa bien a Frontis No, yo juego Libre, libre Vaya la tirada, Casor con su burda Siete, cinco Arriba, Celayo y Flaca Ahora sí, Luis, ahí bien, exacto El tiro al uno, Casor Seis al siete Y voló el saque, Casor Ocho, seis Ahora también esa bola Flaca de nuevo Bien Tabla ¡Olé! Apenas se sonó la chapa En esa bola de Celayo Siete al ocho A punto de emparejar El marcador, Carisma y Casor Y la regresa Apenas se sonó la chapa Més Un saludo Un saludo Peque ¡Siete al ocho Siete al ocho Un saludo Un saludo Un saludo Prima, bien Vean con todo ¿Va recorriendo Carisma ahora? ¡Habla! ¡Olé! ¡Establísima! ¡Es el año! 9-7 ¡Uy! ¡No la chapa! ¡No la chapa! ¡No la chapa! ¡No la chapa! ¡Ocho al nueve! ¡No la chapa! ¡No la chapa! ¡No la chapa! ¡No! ¡Imposible! 9 al 10 Se la encontró bien parada en la saga Flaca Le pegó ahí Carisma Flaca No sabía que estaba atrás Va a ser vuelta a bola Sacando Castro a la Flaca Ya no pudo La bajó Perfecto Castro al 1 Emparejó el marcador 10 iguales Esa bola de Karim Intentó la tabla 11 y 10 De Cris Con todos el lello Va recorriendo Karim Y la regresa con Zurda Casi gana Esa bola Castor Pero sonó la chapa Larga bola Segundo saque para Cerayo Buena bola Y ya imposible para Karisma 13 y 10 Nada la puede quitar ahí de la bala Castor 14 y 10 Tanto para partido Ya no la es el aire Con eso se acaba el primer partido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!